Si fuéramos tú y yo, que de cosas te daría para hacerte sonreír, nena Si fuéramos tú y yo, el universo se haría corto, el Himalaya derretiría y hasta daría mi vida Porque yo sueño por ti, yo vivo pensando como hacerte feliz Las horas pasan, no quiero perderte, si tú y yo estuviéramos unidos siempre No escuches a aquellos que insulten mi nombre, solo diles que yo soy tu hombre Que nadie ni nadie nos va a separar, que este amor que sentimos es bueno y real Si fuéramos tú y yo, que de cosas te daría, un corazón te pintaría con menos de los dos Si fuéramos tú y yo, te daría el alma entera solo porque me quisieras Si fuéramos tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo No escuches a aquellos que insulten mi nombre, solo diles que yo soy tu hombre Que nadie ni nadie nos va a separar, que este amor que sentimos es bueno y real Si fuéramos tú y yo, que de cosas te daría, un corazón te pintaría con menos de los dos Si fuéramos tú y yo, te daría el alma entera solo porque me quisieras Si fuéramos tú y yo, tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Romántico Romántico Rupo Manuí Que bajo Si fuéramos tú y yo Romántico No escuches a los dos No escuches a los dos Gracias.